acompáñame a este delicioso estreno empanadas de cajeta muy deliciosas estilo jengibre mira qué delicia mi gente bonita te va a encantar esa sabrosura vámonos y acompáñame a recetas con verónica sólo ahí lo encuentras vámonos vámonos bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mi gente hermosa bonita vamos a hacer unas deliciosas empanadas navideñas de queso con tres ingredientes mi gente bonita bueno vámonos a empezar el procedimiento ok mi gente monta vamos a ocupar 240 gramos de mantequilla sin sal ahora lo que vamos a hacer es batir nuestra mantequilla aseguramos nuestra olla y batimos nuestra margarina miren vamos a empezar que se creme bien y la vamos a ver por allá cremada le agregamos nuestro esto lo vamos a pagar para poderle agregar el queso miren así entero no pasa nada lo que pasa que tiene que ser a temperatura ambiente entonces lo que vamos a hacer ahora es amasar lo vamos a poner en velocidad 1 perdón se me pasó y ahora sí le seguimos en la velocidad para que se creme también el queso ya estando el queso cremado vamos a bajarle y le vamos a agregar la harina ok ya que le limpiamos toda la orilla le encendemos en uno y le vamos agregando la harina poquito a poco a poco y ya le echaron todo entonces lo siguen amasando mi gente bonita aquí ya le subimos velocidad y seguimos amasando mi gente bonita miren para que ahí nos vaya cremando nos vaya agarrando ya nuestra nuestra empanada navideña miren ok ya está lista la apagamos y la vamos a sacar para trabajarla ok mi hermosa gente entonces aquí ya nos quedó miren lo que vamos a hacer es aplastarla un poco miren porque la vamos a llevar a la eléctrica al final del aeropuerto no él no 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 Gracias. 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 Aquí está el jengibre ya bien partidito, pero para el otro video vamos a hacer esta canastita, miren, miren, es una canastita que les va a encantar, súper deliciosa, yo les voy a mostrar, vamos a hacer almohaditas, ahí se ve la cajeta, miren, bueno, yo voy a probar el jengibre porque ese es el que está súper sabroso, miren, chequen eso, miren mi gente bonita, es un pan tan rico, les encanta a mis hijos, súper sabroso, miren, qué delicia, mira, ahí está la cajeta en medio. Está de verdad mi gente bonita, súper deliciosa, miren, que delicia, me voy a sentar a comer con mi cafecito con leche, mi gente linda, riquísimo, ustedes le pueden echarle la mermelada que ustedes quieran, es al gusto mi gente bonita, y por eso tiene el dulce porque no tiene nada de azúcar en medio, ustedes vieron que son las harinas, mantequilla y queso. Bueno mi gente bonita, espero una delicia espero que hagas esta receta que te haya gustado compárteme en tus redes sociales suscríbete a mi canal pon tu manita arriba por favor compárteme para llegar a toda la gente del mundo y por favor para tener más listas por favor apóyame muchísimas gracias activa la campanita también para que recibas todas las notificaciones muchísimas gracias y hasta la próxima con un nuevo video se les quiere mucho bye